Música Con un familiar de un paciente que requiere la atención urgente, ¿qué ha pasado? Aquí a mi papi lo tienen internado ya una semana y no le dan respuesta positiva y dicen que quieren tragarlo aquí pero no hay transferencia. ¿Qué tiene su papá? Problema de la próstata y olina sangre. ¿Cuántos días tiene aquí? ¿Cinco días? Aquí tiene ya el día martes pasado están aquí en la clínica. ¿Y por qué no lo operan? Porque dicen que aquí no hay los aparatos para operarlos, que lo van a mandar aquí porque ahí hay sus aparatos especiales para que le detecten una bola que no ha encontrado ahí. Ahora, ¿ustedes han hecho ya las gestiones? Sí, sino que los doctores que no hacen nada, no dan una respuesta positiva. ¿Y por qué no lo pueden operar aquí? Ahí sí, no sé, porque dicen que no hay aparatos. ¿Ya? Porque no creo que no puedan operarlo aquí mismo. ¿Él es jubilado ya? Sí, ya jubilado y unos pacientes, docentes en el colegio de cinco abortos. ¿Cuántos acuerdos es el nombre? Sí, Jorge Ulises Valencia. ¿Compañerito? Compañerito, le decían a Eka, liñosamente. ¿No le han puesto medicamentos o nada? Ahora me han puesto un lapo de vino y no me da nada. ¿Pero y esa sonda qué tiempo tiene? Ya tiene nueve días. ¿Nueve días la misma sonda? No le han cambiado la sonda. No, no cambió. Estamos aquí con el señor... Wagner Valencia. Wagner Valencia. Usted es el papá de Compañerito, ¿cómo lo conoce? Sí, el popular Compañerito, Jorge Ulises. Está... Mi papá está hace más de doce días ingresado aquí en el hospital. Ingresó a través de emergencia con un sangrado a través de la uretra. Luego unos días lo determinaron que era posiblemente algún tumor benigno. El doctor, especialista, creo que le estaba gestionando una transferencia a Quito por su gravedad. Ellos dicen... ¿Para uno no lo transfieren? Le han negado la transferencia, dice. Le han negado la transferencia. ¿Para qué te romperen aquí? Dice que no hay los equipos. Que aquí solamente... Este hospital solamente está para curar gripe y dolores de hueso nada más. Y dolor de cabeza nada más. Y dolor de cabeza. No está capacitado para más. En propias palabras del mismo doctor. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes como familiares? Nosotros como familiares siempre estamos pensando en buscar la solución. Por nosotros fuera lo lleváramos, yo que sé, al hospital nuevo de Delfina, que sé que está más capacitado en lo que es cuestión de equipo. Pero, por cuestión de burocracia, eso no es permitido. Porque a ellos no les conviene dar el alta. O sea, prácticamente deshacerse, lavarse las manos porque no les conviene como institución. Ahora, algo pasa aquí en el IES. Estamos en el patio y usted se dio cuenta como el guardia, incluso nos pide que salgamos de ahí. Estamos haciéndolo en la parte de afuera del IES. Sí, sí, no sé. Yo le pregunto al compañero de seguridad que si hay alguna norma de parte de administración. Me dijo que sí. Que era la administración el que impedía que ustedes como periodistas expongan su trabajo. ¿No quiere que se digan que la gente está enferma? Parece que es prohibido aquí quejarse del maltrato o de la negligencia que se da acá. Por eso incluso tuvimos que hacerlo en la parte de afuera esta vez. Sí, nos votaron prácticamente. Gracias.